Hola a todos, soy Mikko y estamos aquí en Monster Legends capítulo número 145 Y bueno, vamos a seguir dándole caña al laberinto, no tengo muchas más fichas Pero bueno, este capítulo lo vamos a utilizar un poquito Para hablar de las ofertas que hay ahora mismo puestas Que estaban ayer y se me olvidó comentarlas Y ya me habéis inundado algunos un poco de preguntas de ¿Merece la pena este monstruo? ¿Merece la pena el otro? Así que las voy a comentar un poquito por encima todas en este episodio No me voy a alargar mucho porque se resume muy rápidamente cómo funcionan estas ofertas Porque ya han salido más veces y me sé cómo son las cosas y tal Pero bueno, igualmente lo volveré a repetir por si hay gente nueva por aquí, ¿qué pasa? Podemos pedir más células, ¿no? Venga, voy a pedir células de Timerion Es lo que estoy pidiendo ahora mismo y la verdad que lo voy a seguir pidiendo Porque la gente de la alianza me está donando Y hasta que no lleguemos a 370 células, no paro Luego por aquí a ver qué podemos donar De Varuna me las quiero quedar Por si puedo subirlo más de rango Pero Velaval, por ejemplo, no lo quiero Así que 5 para Nevets Vamos a decir por aquí 5 Nevets Vale, perfecto Pues varias cosas que quiero comentar en este capítulo Lo primero de todo también es una cosa que me habéis estado diciendo Que es sobre el Monster Vault Que si Mipo ya salió el Monster Vault Mipo cómpretelo, Mipo no sé qué Gente, el Monster Vault todavía no ha salido para todos los jugadores Os explico lo que pasa y cómo se consigue Y quizás un truquillo que os pueda servir para utilizarlo, ¿vale? Si nos metemos en la pestaña de actualizaciones No sé si aquí saldrá Creo que ni siquiera va a salir Creo que solo sale... Ah, sí, 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 sale aquí Vale, es que no actualizaba Vale, aquí tenemos Big News Monster Vault is here, ¿vale? En esta noticia os traduzco Básicamente pone Hola, jugadores Hemos traído finalmente el Monster Vault al juego Como queremos asegurarnos de que esto funcione bien Hemos añadido esta función solo a un 10% de los jugadores de Android, ¿vale? Eso es lo primero Tenéis que ser jugadores de Android Si sois de iOS como yo No tenéis el Monster Vault ni de coña desbloqueado Así que dice que en los siguientes días Pues lo desbloquearán Entonces, si eres jugador de Android Y te metes en edificios Y simplemente te puedes comprar el Monster Vault Pues perfecto Cómpratelo Te costará 20 millones de oro Se puede desbloquear a partir de nivel 70 Y pues ya le vas dando caña Mirando cómo funciona, etcétera, etcétera Yo de en cuanto a la función Ya he visto cómo va Va en tema de... Tiene creo que 3 o 4 espacios libres Para meter monstruos Y a partir de ahí lo vas comprando con gemas Igual como... Igual que en Dragon City Que hay un edificio muy parecido La verdad No sé por qué han tardado tanto en sacar eso Cuando al final han hecho exactamente lo mismo que está en Dragon City Que es su mismo juego Pero bueno Y al final pues como nos temíamos No es ni siquiera muy grande la cantidad de monstruos que se puede meter ahí A lo mejor... No sé cuánto se podrán comprar Pero bueno Al final la cosa es que tienes que pagar gemas Y yo decía Madre mía, tío Podrían haber dado, yo qué sé 10 espacios gratis Pero no, han dado bastantes pocos Pero bueno, yo qué sé A lo mejor lo cambian en un futuro Yo qué sé Pero vamos, no creo No creo Yo creo que lo pondrán así Y punto Entonces, nada Aquí te explican también un poco Qué es el Monster Vault Pues nada Es un edificio Para que no tengamos que comprar más hábitats Pues ya está Y dice aquí Se desbloquea a partir de nivel 70 Y tiene tiempo de construcción Que por cierto No sé cuánto será Así que sí Y luego por último Os dice una frase Que eso ya lo dije yo En un snippet de Daringa Y nada Te dice que Los monstruos que están dentro del Monster Vault Serán parte del juego Como cualquier otro monstruo que esté en un hábitat Pero con la diferencia De que no genera oro ¿Vale? Para que no podáis hacer una pedazo de mina de oro Ahí dentro Así que la verdad Que está bastante bien El tema de la Monster Vault Entonces Como os he dicho ¿Cómo se desbloquearía? Un pequeño truquillo Por si lo queréis tener ya No sé si funcionará Pero yo imagino que sí Aún así no os recomiendo hacerlo Si os metéis a edificios Vaya gallo me ha salido otra vez Si os metéis a edificios A mí me sale en blanco Y no me puedo comprar nada ¿Vale? Si sois jugadores de Android Y os sigue sin salir el Monster Vault dentro Significa que no habéis sido El del 10% De jugadores Que ha sido elegido Yo no entiendo todavía ¿Por qué me sale a mí esto así? En teoría todavía no ha salido ¿No? Que yo sepa Es que ya estoy en duda En teoría todavía no ha salido De forma global Simplemente Una pequeña parte de jugadores Lo tiene ya desbloqueado Aún así La versión que tenemos ahora mismo Los jugadores de Monster Legends Es la 5.6 Y han hecho la tontería De sacarlo para Android Cuando realmente Si quieren testearlo Yo sinceramente Lo hubiera sacado para iOS Porque para Android Simplemente te descarga la APK De la versión 5.7 Y lo puedes probar Que yo sepa Así que ese es el truquillo Si buscáis Monster Legends APK 5.7 Probablemente os salga por ahí Alguna APK Yo que sé Y en la siguiente versión No sé si funcionará Ya digo Pues yo no lo he probado Yo me he descargado Una APK de la 5.7 Pero en el emulador No me funcionaba Y además era del aptoide Que un poquito ilegal Se podría decir Así que No sé Si funcionará Si es un virus O cosas así Yo os diría Que no os arriesguéis Porque total Seguramente esto La semana que viene Ya lo tenga todo el mundo Y yo ya después De esperar tanto tiempo Para tener el almacén Me da igual Esperar una semana más Que una semana menos Total No es un edificio Que tenga que enseñar Ni explicar nada Ya sabéis como va Simplemente metéis Monstruos dentro Y si necesitáis más espacio Pues lo compráis Así que pues Referente al Monster Ball Eso es lo que tenía que contaros Y de cómo conseguirlo Pues ya sabéis Actualizando el juego En Android Si tenéis iOS No os queda otra Que esperar Luego Sobre las ofertas ¿Qué voy a decir De las ofertas? Las ofertas En cuanto a los épicos Ya os digo Resumen No os compréis Ni un épico En cuanto a los raros Más de lo mismo No os compréis Ni un monstruo raro Los épicos Los raros Son monstruos Que nunca merecen la pena No son rentables De comprar en la tienda Por mucho que estén en oferta Porque son monstruos Que de todos los eventos Te terminas llevando Uno o dos monstruos Raros y épicos Por lo tanto Al final se te terminan Acumulando Y además que son monstruos Que no se usan Se usan legendarios No se usan épicos Entonces vamos a centrarnos En los épicos Perdón En los legendarios En los legendarios Tenemos dos tipos de precios El precio de 230 gemas Y el de 276 ¿Vale? No hay más tipos diferentes De precios O es uno O es el otro En resumen Los monstruos Que son más o menos buenos Que realmente No sé cómo se considerarían buenos Yo creo que básicamente Social Point verá Cuáles son los más comprados Pues los más comprados Valen todos 276 gemas Que lo cual me extraña Porque yo que sé Disco Volus Y That Unit Yo no los considero Súper mega buenos Yo los pondría a 230 Pero la cosa es que Hay algunos Que están a 276 Siendo no muy buenos La cosa es que Los que están a 230 gemas Que se podría decir Que es un precio barato Son monstruos medio malos Super Dan De todas formas No sé Tengo que mirarlo Y para eso voy a tener Que estar abriendo La Monster Wiki Y lo voy a hacer Porque no me sé Todos los monstruos de memoria Pero recuerdo que Super Dan No era demasiado malo La cosa es lo siguiente Yo no recomendaría Comprar ningún monstruo A 276 gemas Pero ninguno Por ejemplo Un Voltaik ¿Vale? Que es que mejor ejemplo Yo creo que imposible Porque siempre os recomiendo Que os lo compréis Y si alguien Es en plan Típico niño rata Que está diciendo Nada más que Sobrevalorike Sobrevalorike Y no le mola Porque es hater Pues yo que sé Búscate otro ejemplo Cabenfish Que también es muy bueno El primero que se me ha venido a la cabeza Si os lo Contrae 276 gemas Y os lo compráis No es mala compra La verdad No es mala compra Porque son monstruos muy buenos Pero no es lo más barato Que te puedes encontrar Ese sería El resumen Entonces Para los que me dicen Mifo merece la pena De Voltaik a 276 Depende Te apetece gastarte 20 gemas más De lo que te podrías gastar En otra ocasión Si te apetece Porque tienes prisa Cómpratelo Estas ofertas son Para la gente Que tiene prisa En conseguir un monstruo Y le da igual Gastarse un pelín más Pero aquí no hay nada Pero aquí no hay nada Tirado de precio Ya os lo digo Es el gran resumen Por ejemplo Superdum Que acabo de abrir Su ficha En la wiki Pues os digo Es un atacante Por lo que estoy viendo Y normalito Bueno normalito Es bastante bueno Tiene bastante fuerza Daño normal O sea por ejemplo Superdum Yo lo consideraría Como una buena opción Para comprar La verdad No es Además es que está chulo A mi Superdum El diseño que tiene Me parece muy chulo Y por ejemplo Este pertenece al libro mecánicos Está también En el requisito de metal Son dos cosas Que te libras En guerra de alianzas Es una cosa Super recomendada De comprar No pero está barato Si por un casual Os gusta el diseño Pues yo diría Que os lo compráis Por ejemplo Porque no está mal Y así con cualquier monstruo Pero que el resumen De todas estas compras Es que aquí No hay nada Tira de precio ¿Vale? Esa es la respuesta Que daría yo Porque que monstruos Hay buenos Que me llame la atención Yo que sé Greedy Dragon Por ejemplo Pero está caro O sea 276 No es lo más barato Para que os hagáis una idea Una oferta típica Es 250 gemas Un monstruo Y también te va a salir Con los tres espacios De runas como aquí Por lo tanto Ya de primeras Te estás gastando 26 gemas más De lo normal ¿Vale? Eso si os compráis Un monstruo a 276 Por ejemplo Supertomato Ya os lo digo A 230 también está muy bien Supertomato Tiene una posición grupal Y no está muy caro No entiendo realmente ese Por qué la han puesto A 230 Y no a 276 Pero bueno Por ejemplo Sería otra opción Que está bien Entonces como esto Van rotando las ofertas No voy a poder deciros Todas todas Cuáles están bien Están mal Pero yo lo que os digo Es que Si os esperáis Si no tenéis prisa Por conseguir ninguna De estos monstruos Yo creo que podéis Encontrar ofertas mejores Porque siempre terminan Saliendo packs Imaginaros Tres monstruos A 600 gemas Ahí os están cobrando 200 gemas Por cada uno Y sería Bastante más barato Que pillarlo aquí Lo malo es que tenéis Que esperar A que salga un pack En condiciones Porque ahora mismo Yo no sé si habrá algún pack Creo que no No por cierto Que lento va tío El iPad de repente Va súper lento Este iPad se está quedando Ya viejo Va cada vez más lagueado Que ahora mismo No hay pack combo Pero bueno De vez en cuando Salga un pack combo De tres monstruos Y da la casualidad De que esos tres juntos Son muy buenos Por ejemplo O incluso la oferta Que salió hace poco Que era Gregor Zofliria Y Baba Yaga No me acuerdo Cuántas gemas salió Pero no sé si era 450 gemas Te salen al final 225 cada uno Que es más barato Incluso que 230 O sea que es lo que os digo Si no tenéis prisa Esperaos A que salgan ofertas mejores Porque siempre terminan saliendo Y ya no solo ofertas Sino eventos Por ejemplo Eventos de cruce Que a lo mejor te apetece Gastarte gemas Para acelerar Y tirarte ahí un rato A ver si tienes suerte O yo que sé Un evento progresivo Que te apetece llegar hasta el final A lo mejor también te sale mejor Gastar gemas Aunque ahí yo no lo considero rentable Ni fiable Pero bueno Que estas ofertas Son un poco Yo creo que para dejar A los jugadores sin gemas Y para que cuando salgan En evento Tengan que comprar ¿Vale? Es la cosa Aquí Ventaja Sale todo en oferta O sea salen todos los monstruos En oferta que yo sepa Si no son todos Son casi todos O sea que si buscáis Alguno en concreto Y estáis hartos De esperar a que salga en oferta Pues aquí vais a poder pillarlo ¿Vale? Sin tener que esperar Desventaja Que no está a un precio de ganga Cosa que es normal Si ponen esto a un precio de ganga Todo el mundo se espera A estas ofertas Para comprarlo todo Se compran Voltaix Timerions Caben feed de todo O sea sobre todo Para rankear Si que no os recomiendo aquí No rankeéis un Voltaix Ni un Timerion Ni nada Comprando a este precio O sea porque no sales rentable No sales para nada rentable Te viene mejor Esperarte a que saquen Ese monstruo En oferta de 250 Porque coño Una copia Dices tú vale Son 26 gemas Pero te compras 10 copias Y ya has perdido 260 gemas O sea que cuidado Porque comprarse monstruos A 276 Para rankearlo Yo lo considero Un gran error Y que no hay prisa Realmente para rankear Los monstruos O sea si tenéis prisa Pues vale Lo compráis ahí Yo no os estoy diciendo Que no lo podáis hacer Pero yo Recomendable desde luego No es Entonces bueno Vamos a meternos en la guerra de alianza Ahora un ratillo Que me hace falta hacer dos ataques No sé cuánto faltará Para que termine esta guerra Pero vamos Tiene que estar al caer Tres horas Pues nada Vamos a hacer los dos últimos ataques Sigue grabando Que me decís siempre que no grabo Guerras de alianza Pues mira aquí tenéis dos combates De gratis Vamos a ver Aquí voy a utilizar a glitch Y aquí si tengo grupales Exacto Este equipo Este equipo es bueno Aunque ahora que lo pienso Podría hacer uno mejor Con tetis En el agua Estoy pensando Yo creo que sí Podría hacerlo Es que Sí Porque me voy a quedar Sí, sí, sí Vamos a hacerlo mejor así Vamos a poner al general tetis En vez de a fanperium Me gusta más fanperium Porque tiene más daño y tal Pero como estoy viendo Que el enemigo es capaz De atacar antes que yo De hecho Sí, atacaba antes que yo Pues he hecho bastante bien En meter a tetis en el equipo Para hacer nosotros Devoradores primero Y así los enemigos No tienen energía Perfecto Y ahora la idea es Por ejemplo O bien hacemos pesadillas grupales Porque junto a poder confluente Vamos a quitar bastante O poseemos a alguien Y voy a tirar por Base Injection Voy a tirar por eso Porque tetis no puede hacer Ordenes de energía Le quito además un porcentaje O sea que está Un poquito en la mierda Mientras no le salga El especial al enemigo Estoy bien Ahora hacemos Poder confluente Que le aplicamos veneno Y quemadura a los tres enemigos Y de esta forma Bien, gracias por fallarme En casi todos los enemigos Eso ha sido Muy amable Learnian Voy a recargar Tengo el ataque especial Pero voy a recargar mejor Y pues nada Tropas acóticas de élite Ok Vale, pues eso lo vamos a aprovechar Que ha utilizado tropas acuáticas de élite Y vamos a utilizar el kill switch En Egiter Y tiene ahora daño doble Potenciador de daño Precisión Y poseído Ya sé que Egiter es inmune En la posesión Pero este efecto es corrupto ¿Vale? Es un efecto distinto Por lo tanto se le puede aplicar Ojo con eso Masticas Visperimena Ahora 35.000 de daño Y no es ni atacante Ni nada Tiene buen daño Vale, pues Aquí lo mejor va a ser Ataca abismal Porque Podría haberle hecho Liberal Draken Y se moriría con la camadura Y tal Pero bueno Podemos hacerlo así Y ya está Así me aseguro Sí, era lo mismo Pero bueno No me he gastado lo especial Es la diferencia Este combate es facilito La verdad es que Los combates que yo hago En guerra de alianza No son muy complicados Por eso no los grabo Es que son 5 combates Que la mayoría de veces No tienen emoción ¿Sabes? No tienen emoción Porque no me suelen salir Rivales muy equilibrados Así que Paso de grabarlos Vale, pues Ya está Ya este se muere en su turno Con el sangrado Listo Y combate ganado Ahora tendremos que hacer Otro combate del tirón Porque me estoy quedando Sin tiempo en la guerra Y pues no me queda otra Pero vamos Voy bien, voy bien Porque tengo guardado A Varuna por ejemplo Tengo a Varuna guardado Y a un par más Así que no debería De haber problema En quitar otras 3 fichas A estos enemigos Que por cierto Nos van a ganar Porque Porque sí A mí la verdad A mí la verdad Que me resulta Más o menos Fácil ganarle Pero claro Mi equipo Es que hay gente Que no llega A demasiado nivel Y se nota Entonces al final Por eso tampoco Puedo grabar Que las de alianza Muy emocionantes Vamos a ver Vamos a elegir Por aquí A Cupido Yo creo Para dar velocidad grupal Y aquí me hace falta Un atacante Como te sabáis Puede venir bien Vale Supongo que a este enemigo Le podré ganar sin problemas ¿No? Vamos a ver Puede fallar El cascada inundante En Tetis Pero no Porque tengo una Una suerte increíble No sé cómo iba a fallar Vale Es que si hubiera fallado Estaríamos en problema Porque un devorador de energía Me deja tieso ahora mismo Vale Pues debería de noquear Probablemente a Learnear No es seguro que funcione Pero si funciona Pues perfecto A ver Enamorarse Vale A la de A la de Enclavo Bien Cupido Que yo confiaba en ti Bien 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 Vale Pues siguiente ataque Vamos a hacer un ancla robusta Probablemente Vamos a hacerlo en glitch Lo dejamos noqueado Y Tetis Sigue siendo un problema Así que vamos a hacer Primero instigador de tormenta Para hacer algo de daño Y a ver si tenemos daño suficiente Con el siguiente ataque Este no Fundidor de suelo estaba un poco Y puñetazo de este No tenemos daño Maravilloso No tenemos daño Vale Pues vamos a utilizar El fundidor de suelo Porque no Como no tenemos daño Ni siquiera con la arena movidiza Y encima Ahí está Ha fallado Que es lo que me temía Obviamente no he utilizado De devoradores Pues tenía toda la energía ¿No? Ah no No tenía toda la energía Vale Pues entonces no podía Ah no Si 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 la tenía Coño No tiene toda la energía Porque acaba de atacar Vale Que se le va la pinza Vale Pues vamos a hacerse una mi brutal Para ir ganando algo de energía Le arnean Va a atacar Y no le puedo noquear Así que vamos a utilizar Flecha de Eros Y con la quemadura Y con las arenas Bueno No ha fallado la quemadura Pero bueno Se ha muerto igualmente Que era la estrategia Oye Oye si os digo la verdad Desde que no está La estrategia de saltar turnos Cuando se muere por efecto negativo Tío Es mucho más cómodo Jugar a Monster Legends Tiene una parte mala Y la parte mala Es que No puedes hacer estrategias Tan guays Como las que hacías antes De voy a quemar al enemigo Se salta el turno del siguiente Pasa mi turno Y haces cosas así Súper guays Pero Si que es más cómodo Porque no te tienes que comer el coco De Oh va a morir por quemadura Tengo que matarlo Tengo que hacer esto Es que No sé Tiene su parte buena Y su parte mala Yo sinceramente No sé El tema de quitar El saltar un turno Cuando mueres El enemigo por efecto negativo Cuando mueres tú Se salta también el turno Se hacía antes Esto está ya arreglado A mi me parecía Que Que complicaba el juego Sobre todo para los jugadores nuevos Entonces me parece Buena idea Entre comillas Que lo hayan quitado A mi me molaba Pero para los jugadores nuevos Yo creo que es un alivio Porque es que Es un dolor de cabeza Yo me acuerdo cuando empecé a jugar Monster Legends Y me pasaba el tema ese De que se saltaba un turno Y no entendías Por qué ocurría Y tú Súper rayado Diciendo ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Por qué se saltan los turnos? Y es básicamente por eso Por la estrategia que había antes De Mueres por efecto negativo Pues se salta el turno del siguiente Magia potagia Nunca entendí Por qué funcionaban las cosas así Pero bueno La cosa es que Funcionaba de ese modo Así que bueno gente Vamos a ir dejando Ah bueno Espérate Espérate Vamos a ir dejando No Voy a avanzar con Tefra Los descuentos Como ya sabéis No estoy utilizándolos En este laberinto Porque estoy jugando muy poquito Pero quiero avanzar con Tefra A ver si me da ya para conseguirlo La verdad Y una vez que consigamos a Tefra Me voy a poner con Salamander Por simplemente tenerlo Porque también a partir de ahora A lo mejor hago también Reviews de épicos Que le pueden venir bien A los niveles bajos Así que quiero conseguirlo un poquito Pues por eso Vamos a utilizar mejor Llamar satánica Porque el especial es individual Y no me apetece No me apetece hacer tan poco daño Así que hacemos esto Y las cargas estáticas Terminamos el combate Pues eso gente Que seguramente Tefra Lo consigo seguro Porque en el día y pico que queda Vamos Si no lo consigo ahora Ya lo termino de conseguir En otro momento Pero Salamander Ya me quedo en duda De si lo consigo o no Y Living Forest Nos podemos olvidar O sea que yo el Metalhead Gratis entre comillas No lo consigo Pero bueno La verdad que el laberinto este Me ha gustado Además es cortito Que si no se hacen súper pesados Estos laberintos Vale Ahí nos vamos a llevar Además células de Tulekayu No creo que sean muchas Pero oye Las que sean me vienen bien Porque Tulekayu Si no recuerdo mal Tenía 60 células O sea que con que me den Unas poquitas más Más luego alguna que otra Que pidiera en la alianza Ya podemos crearlo A ver cuántas son 5 diría yo Ay no podemos Quería verlo Ahora me quedo con la curiosidad De saber cuántas células hay Me quedo ahí a nada Pues nada Realmente mañana He conseguido ya a Tefra Porque son unas 200 fichas Lo que cuesta llegar a la meta ya Salamander No sé dónde está su meta Pero creo que es el camino este verde Sí Salamander está lejos Y además tengo que llegar ahí al final Porque la llave de Living Forest Está justo al final O sea que Salamander Hay que moverlo Si o si está al final O sea que mi resumen Que me voy a quedar con Tefra Seguro Y con Salamander Lo veremos Lo veremos en el próximo capítulo Si lo puedo conseguir o no Así que nada gente Ahora sí Voy dejando ya por aquí este capítulo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!